Un clásico de cualquier reunión nocturna es contar historias de terror o sucesos entre amigos. Las leyendas de terror en todas las culturas del mundo se vuelven totalmente fascinantes. Yo soy Natalia y te invito a que te suscribas al canal de Los Bebys y me sigas en mi Instagram como nataliaguirrebr. Hoy contaremos leyendas de terror. Esto es Neta. Los Hultfolk en Islandia. Se dice que cuando Dios fue a visitar a Adán y a Eva, ella bañaba a sus hijos, pero no todos estaban listos para conocerlo, así que los escondió y negó la existencia de algunos de ellos. Estos hijos que escondió Eva fueron expulsados por Dios y en castigo viven lejos de la vista de los humanos, bajo las rocas islandesas. Los Hultfolk son capaces de modificar la ortografía a su antojo y a juzgar por las postales del país localizado en el extremo noreste de Europa, han realizado un trabajo legendario. Los niños nórdicos no avientan piedras al aire, pues podrían destruir colonias completas de estos habitantes invisibles. Si en las casas algo se extravía, seguro fueron la gente que oculta. Y si digamos, se quiere construir una carretera que pretende conectar dos comunidades y esto afecta el hábitat natural o importantes centros de los Hultfolk, la obra se reestructura. Esto último no es leyenda. La Telecita en Argentina Se cuenta que cuando los padres de Telésfora Castillo murieron, el pueblo la vio mudarse al monte, apartada del resto de los habitantes de la provincia argentina. Con lástima y sorpresa, veían a la bella joven deambular y pedir comida de casa en casa. Nadie en la región era tan vivaz para bailar como ella, y hay quienes aseguran haberla visto bailar por horas y sin interrupciones. No había baile en el que no estuviera. Pero un día, al baile no se presentó, y la preocupación de los vecinos los aventó monte adentro en busca de la joven. Su cuerpo fue encontrado sin vida, calcinado. Algunos dicen que se quedó dormida cerca de una hoguera, otros que fue un rayo, y otros dicen que bailó y bailó con tal ímpetu hasta quedar en cenizas. Desde entonces, si pierdes algo valioso que deseas recuperar, solo tienes que pedirle a Telecita que lo traiga de vuelta a bailar, hasta caer rendido al fin, y solo entonces regresará. La Pontianak es el espíritu de una mujer que perdió la vida al dar a luz, y se condenó a ser un alma en pena en busca del consuelo. Las lágrimas de los bebés pueden indicar la presencia de una Pontianak. Si es un sollozo, el espíritu se encuentra cerca, tratando de dar consuelo a la criatura en reemplazo de su pérdida. Si se trata de un llanto incontrolable, la mujer espectral se encuentra lejos del pequeño. Y por último, nuestra famosa Llorona de México. Algunos incluso aseguran haberla visto. Se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó. Enloquecida durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella, vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta, que flota. En lo único que coinciden, es que siempre se deja ver y se escucha un largo y aterrador grito. ¡Ay, mis hijos! Esto es neta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.